Cuando era un niño mi padre me dijo, antes de conocer otros países, conoce a fondo cada rincón del tuyo. Hoy mi bicicleta ha sido parte fundamental en esto. Gracias a ella que ha pisado lugares que otros difícilmente pisarán. Hay muchas formas de vivir el DMX, una de ellas es viajar, viajar y conocer lugares, así como hacer nuevos amigos en cada lugar que pisas. Te identificas con ellos porque sabes que, al igual que tú, han vivido experiencias incontables montando su bicicleta. ¡Gracias! 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 Hay muchas formas de vivir el DMX y todas ellas te llevan a la diversión. Solo tienes que saber cómo llegar a ella. ¡Gracias! 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 uno de ellos deja siempre una huella en nuestras vidas. Siempre hay nuevas tierras por pisar y gente nueva por conocer, y solo el tiempo dirá si algún día nos volveremos a encontrar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!